Hola señores youtubers, bienvenidos a un video mas nuevamente trabajando en la F-150 o haciéndole modificaciones en esta ocasión vamos a ponerle unos estribos que si bien le hacen falta porque hay ciertas personas que no se puede subir la camioneta así que tenemos aquí nuestra caja con los estribos recién llegados del Amazon vamos a abrirlos adentro de la caja tenemos dos cajas más vamos a abrir una de ellas y así vienen solamente las como le llamarías a esto en español para que es no se como se dice así viene la otra caja viene creo que lo mismo solamente me parece que son diferentes unas son del lado izquierdo y del otro del lado derecho vamos a abrir de todas maneras porque las vamos a necesitar pero si las vamos a separar para no revolverlas para no revolverlas las restricciones y tornillos y obviamente los estribos los cuales los puse aquí al lado para poderles enseñar lo demás que viene aquí adentro en la caja en la caja pasando a las herramientas que se necesitan al parecer las instrucciones solo dice que ocupas una de estas un range un socket range y un dado de 13 un dado de 13 milímetros estas son las dos herramientas que vamos a usar para instalar esto si vamos a la parte de abajo de la camioneta les voy a enseñar como es que estas necesitan ir aquí abajo ok van a ir enganchadas aquí aproximadamente de esta manera y al final vamos a poner lo que es el estribo que ya sería más fácil solamente va a ir sentado aquí y listo ah esta cámara que no quiere enfocar pero bueno ya regresamos cuando ya esté todo instalado se los voy a enseñar para que lo puedan hacer ustedes también para empezar hay que ponerle estos clips aquí en el en estos ojitos y van a ir más o menos así ok van a ser cuatro de un lado estoy poniendo ahorita el de más atrás y cuatro del otro lado ese es el orden que llevan las partes para los tornillos primero va este cuasio grande después va el pequeñito y al final va la tuerca igual el otro lado este va a ir en el lado del clip primero va el clip obviamente después aquí le damos esta rondana esta otra más pequeña y después se atornilla es lo que vamos a estar haciendo allá abajo para apretar este de aquí está un poquito complicado así que vamos a usar lo que es una una periquita y acá abajo la vamos a apretar con esta con la el dado así es como tiene que quedar una vez una vez ya apretadas y recuerden que tienen que ir juntas dos juntas no pueden ir separada porque no está diseñado para ir dos sostenes separados tienen que ir los dos sostenes juntos aquí tenemos los estribos no son de la más alta calidad pero funcionan ahora lo que una vez ya con los los sostenes ahí los los brackets ya instalados vamos a alinear los tornillos con los huecos que tienen aquí estos brackets que vienen los tornillos aquí hay que aflojarlos poquito para alinearlos y apretarlos ahorita les enseño como es que van a ir exactamente aquí está el estribo sobrepuesto lo que queremos hacer aquí es que quede alineado con la orilla de la puerta y acá enfrente un poquito más hacia atrás pero no importa porque yo lo quiero que quede lo más atrás posible pero tampoco que quede tan desalineado que no quede tan hacia una orilla para alinear para alinearles las las tuercas estoy usando esto es lo que encontré que puede entrar aquí lo puedes mover de un lado al otro puedes usar cualquier palito un desalmador o algo así esto fue este esto es lo que primero lo primero que encontré y con esto podemos posicionar las tuercas a donde deben de ir aquí tenemos ya el estribo amarrado y apretado bien de los dos lados ahí se acercó vamos a ver ya lo tienen entonces voy a enseñar como quedó del otro lado también aquí tenemos una vez ya terminado el estribo de un lado y luego del otro lado ahí está listo déjenme saber qué les ha parecido este tutorial de cómo instalar los estribos estribanlo ahí en los comentarios y como siempre nos veremos en otro vídeo no se olviden suscribirse y denle like al canal gracias